¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin más dilación ya tenemos nuestra presentación hecha al uso Y aquí vamos a ver a nuestro personaje de hoy ¿Y por qué diréis señores enemigas? ¿Por qué vamos a hablar de Aniruda? Si este personaje es una caca de la vaca, es un mojón, es un fiasco total Pues no señores, este personaje es el que te va a permitir evolucionar en las etapas muy avanzadas de la historia Antes de continuar con este personaje, os voy a explicar una cosita de más que viene muy bien Este personaje es el único triple S que podemos conseguir con tarjetas avanzadas Y señores, este personaje triple S sale con tarjetas avanzadas Tiene una probabilidad muy, muy chiquitita, muy, muy chiquitita La tenemos aquí Aniruda, aquí lo veis Tiene un 0,34% Es un poquito menos, pero muy poquito de los que tiene seleccionados Pero mirad, un triple S con un 0,34% está muy bien O sea, vosotros vais haciendo vuestras invocaciones avanzadas Y de vez en cuando, pues os sale una Aniruda, luego os sale otro Y lo vais subiendo muy amigablemente No lo despreciéis, es muy buen personaje Y ahora vamos a ver por qué, por qué está un buen personaje Volvamos aquí a seleccionarlo Ya os digo que nos hace la vida mucho más sencilla Mirad, aquí lo tenemos en Inmortal Una estrella, una maravilla Y es tan bueno por su arma exclusiva subida a más 30 Ya sabéis que siempre os he dicho que las armas exclusivas Que se hacen con runas rojas Las tenéis que emplear esas runas En Belly Hudson, en Marrani, en Creta En Enma, por ejemplo, también Pero a partir de ahí Y ya cuando llevéis avanzada la historia más del capítulo 40 40 en adelante Necesitáis tener a este personaje Porque puede aturdir a un gran número de enemigos Y eso nos va a dar la supervivencia necesaria Para avanzar en esas etapas tan complicadas de la historia ¿De acuerdo? Bueno, en etapas de historia Y en cualquier etapa PVE en la que hay mucho bicho En el PVP no es tan bueno Bueno, tan bueno no, realmente no es bueno Porque se juega en automático Tú en PVP no estás jugando Realmente tú juegas a la máquina Y entonces no suele seleccionar correctamente En el área que abarca a los personajes correspondientes Entonces en el PVP no Pero este personaje jugado manualmente en PVP Es muy bueno Y me estoy enrollando muchísimo Así que vamos a ver las habilidades ya mismo Y lo vamos a entender perfectamente Bueno, tu definitiva nos dice Y esta es la habilidad que lo hace tan especial Es invoca un agujero negro que dura 3 segundos El agujero negro ocupa un área Y va absorbiendo al centro de ese área A los enemigos Y les hace un 80% de daño No es un personaje de daño, ¿de acuerdo? O sea, el daño que va a hacer a Neruda es mínimo Pero esta habilidad lo hace francamente bueno Cuando le activas el talento El área aumenta en un metro y medio La verdad es un área bastante grande Coge bastantes personajes Su segunda habilidad Y primera común Nos dice que vuelve loco al objetivo Y le infringe un 120% de daño Con un 70% de infligible corrupción Que hace un 35% de daño Durante 5 segundos ¿Vale? Haciendo 35% pues cada segundito Bueno, no está mal Pero que ya os digo que no hace mucho daño Si se aplica este efecto Pues en otro enemigo Pues se refresca Significa que solo puede haber Una corrupción mental Pero cuando activas el talento Dice que cuando hace daño a un enemigo Hay un 12% de probabilidades De que infecte a un enemigo A otro en un radio de 2 metros Entonces ya tendrías otro enemigo Al que se le está haciendo daño Todo esto se viene afectado Aquí pone acel Y la gente puede ver aceleración No, está mal traducido Esto es la precisión ¿Vale? Aces es la precisión Acuraci en inglés Pero esto está traducido Al salto a la mata ¿Vale? Aces es precisión Entonces este personaje También estamos viendo Necesita mucha precisión ¿De acuerdo? Para que sus habilidades Vayan de un sitio a otro Y hagan más daño Como luego vamos a ver también Tu tercera habilidad Y segunda común Anochecer Nos dice Que Laza un disco de energía Que explique 40% de daño A todos los enemigos Que hay en un radio Durante 6 segundos Bueno, un poquito más de daño Y el radio se incrementa En un metro Al activar el talento Y su cuarta habilidad Y pasiva Nos dice Atención Esto es lo importante también Que al final Pues sí hace un poquito de daño La verdad Por cada punto de aceleración ¿Qué más aceleración? De precisión ¿Qué tiene? Por cada punto, ¿eh? Corrupción mental Se le inflige un 2% De bonus de daño ¿Eh? Un 2% Entonces Haceros la idea Por 100 puntos De Precisión Tendría 200% De bonus de daño Ojito Ojito Corrupción mental Es la que hace 35% de daño Durante 5 segundos Sí Tenemos 200 de precisión Ya no son 35 Son 235% Por segundo Durante 5 segundos Y si rebota Además se lo hace a otro Ojito Ojito La precisión Por eso este personaje Ahora veremos Cómo es su construcción Y el talento nos dice Que cuando tiene 100 de precisión O más En vez de 5 segundos Son 8 segundos Pues entonces Hacedos la idea 100 de precisión Lo vais a tener muy De precisión Lo vais a tener muy fácil Ahora veremos Esto cómo es 200 es Lo que vamos a estar buscando Por lo menos O 300 Mucho mejor 300 es el objetivo real El que está buscando 300 ¿De acuerdo? 300 Por un 2% Es un 600% De daño Chicos 600% De daño ¿Qué os parece? ¿No está mal? Atención a la jugada Entonces Estamos haciendo Un montón de bonos de daño Y estamos estudiando A la gente ¿Por qué? Diréis Señoras y señores ¿Por qué? Pues aquí lo tenemos ¿Por qué? Con su Arma exclusiva Aumentada Ya lo habíamos leído El agujero negro Que es su definitiva Tiene un 60% De probabilidad De aturdir A los que estén dentro Del agujero negro El área es bastante grande Yo os digo Y ese 60% Es muy alto Más potenciado Por toda la precisión Que tiene O sea Suele aturdir A todo el mundo Que está ahí Además Si al subirlo a más 30 Ganas precisión También aquí ¿Vale? Aquí tenéis precisión Que viene ya de serie Muy buen personaje ¿De acuerdo? Además También nos dice Al mejorarlo a más 20 Que por cada 100 De precisión Que tengamos Al inicio de la batalla Empezamos con 50 De energía adicional Si tenemos 300 Empezaríamos con 150 De energía Nada más comenzar la batalla Entonces vamos a lanzar El agujero negro Antes ¿Eh? Esta es la idea Por eso Aquí venimos al kit De la cuestión La construcción Full 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 Set De precisión ¿De acuerdo? Vamos a llevar Set Todas las piezas De set De precisión Que se llama Exactamente Nunca me acuerdo el nombre Ojo de alcohol De acuerdo O sea Ojo de alcohol Todas las piezas Chicos Todas las piezas Ojo de alcohol ¿Qué vamos a estar buscando? Esto también es un poco Complicado Va un poquito Mixed and match Este personaje Vamos a buscar En los guantes Vamos a buscar Daño porcentual Como stat base En el casco Vamos a buscar Precisión Mirad Un casco Que nunca habéis pensado Subir nada con precisión Pues aquí lo tenemos Chicos 100 puntos Nos da un casco De precisión Esto ¿Qué significa? Que es un 100% De daño Por ejemplo Perdón Es un 200% De daño Que aplicamos extra Porque es un 2% Por cada punto 200 ya solo Con el casco Encima nos da 50 de energía Nada más Empezar la partida Porque por cada 100 Empezamos con 50 de energía Todo precisión Y las botas Vamos a llevar Reducción de daño Porque este personaje Pues sí Hace un poquito de daño Sobre el tiempo Pero queremos que viva Para que esté lanzando El agujero negro Lo máximo que pueda ¿De acuerdo? En subestadísticas Vamos a buscar En la subestad de los objetos Vamos a buscar Precisión Vamos a buscar Ataque porcentual Y vamos a buscar Vida porcentual Y reducción de daño ¿De acuerdo? O sea Estas perneras Por ejemplo Son un ejemplo Bastante bueno De lo que estamos buscando Precisión Ataque porcentual Vida porcentual Y si sale Resistencia al daño Pues también ¿Veis? Entonces tenemos un personaje Construido Que nos queda así 89 puntos Más 247 Pues tenemos Un capazo ¿Eh? Tenemos un capazo Tenemos 336 ¿No chicos? 336 puntos De Precisión Eso son Pues multiplicarlo Por el 2% Mucho porcentaje Y empezamos Con 150 De energía ¿Eh? Esta es La explicación De Aniruda Ya os digo Mira Como vamos a hacer Una batallita De ejemplo Para que veáis Esta pantalla Es muy complicada La que está jugando 46-40 Llevo Yo diría que un mes Enganchado En esta batalla Es muy complicada Pero para que veáis Cuál es la cuestión De Aniruda Lo vamos a mostrar Aquí ¿Veis? El equipo Como siempre Es el equipo típico Que siempre se está Que siempre se está jugando Con Bailey Hanson Con Marrani Con Serena Con Creta Y aquí agregamos A Aniruda Por ese stun Además Stunaremos también Cuando se rompen Los escudos De Bailey Hanson Y de Creta O sea La idea es que nos hagan El menor daño posible Pero este equipo PVE Ya está muy difícil Hace muchísimo daño Y nos hace tabaco Pero ahora vais a ver Cómo funciona El Os voy a enseñar El Mira ¿Veis como Aniruda Aquí abajo Lo veis? Como ha empezado Ya con energía ¿Veis? Él ya tiene energía Vamos con Creta Para adelante Bueno Bueno Es que te revienta Pero bueno Este equipo Es demasiado Demasiado bestia Esta pantalla De PVE Pero bueno Para que veáis Cómo funciona El agujero negro Aquí lo vais a ver Este es el área Y ahora Los va a meter dentro ¿Veis? ¿Veis como los ha stuneado? Ha stuneado Todo el mundo que está dentro Se queda stuneado ¿Habéis visto? Todo el mundo se queda stuneado Ese tiempo En el que estaban stuneados Los enemigos Es muy bueno Para que vosotros Vayáis haciendo daño Pero todavía No tengo El potencial suficiente Y eso que ya estamos Casi en 20 millones Ahora si esa pantalla Es complicadísima Los personajes Le falta todavía poder Pero ese es el funcionamiento En esa área Todo lo que está dentro Se queda aturdido Entonces durante 5 3 segundos Perdón Durante 3 segundos No te hacen nada Esos Bichos que hay ahí dentro Y ya está Esa es La La aplicación de Aniruda Y por qué es tan bueno Para el endgame No le invirtáis Por supuesto No le invirtáis Genes ¿Vale? Y cuando tengáis ya evolucionados A la Santísima Trinidad Lo que os tengo dicho siempre Entonces Ya que estéis avanzados En la historia En el PVE Usarlo Ponerle el arma exclusiva A más 30 No os vais a arrepentir Os va a facilitar muchísimo Las cosas Yo avance Yo avance Gracias Aniruda Del capítulo 40 Al 46 Todo con Aniruda Todo Siempre en el equipo Porque te los deja A los enemigos Demasiado aturdidos Y tú los matas rápido Bueno Hasta aquí Se despide Ser muy felices Cuidar a vuestras familias Muchos besos Chao Chao La Santísima Trinidad